de miembros, un gran número de personas que están dando lustre a la institución, ya que en estos ocho años el colegio ha hecho un nombre, un nombre que está tallándose en un material muy fuerte, un material que ni el viento, ni la lluvia, ni el sol, ni el fuego, ni ningún otro elemento podrá borrar. Ese nombre está quedando grabado en sus mentes y en nuestros corazones, que es lo más importante para todos nosotros. Y quienes van llegando y llegaron este año y seguirán llegando los próximos años, tienen que seguir con esa misma mística de quienes también estuvieron en su debido momento en la institución y han tenido que dejarnos. Sigamos sembrando compañeros maestros, sigamos sembrando jóvenes estudiantes y niños, sigamos sembrando para que el colegio siga cada vez, sus raíces se sigan extendiendo y siga más firme en el horizonte que se nos avecina. Bienvenidas maestras, maestros que llegaron este año. Llegan a celebrar ocho años de la institución. ¿Quién sabe que en algún momento también me inviten ustedes como autoridades a mi persona cuando la institución cumpla ya sus 25 años? Y quién sabe un poco más de tiempo de la institución. Ustedes son ahora los pilares para seguir apuntalando a esta, su institución, a esta, su casa, porque esta es la casa de la familia Alfredo Cisneros. Hoy, tal vez no sea un momento para celebrar como es costumbre aquí en nuestro sector de Calderón y más en nuestra institución Alfredo Cisneros. Los siete aniversarios anteriores, yo he estado en cuatro, han sido pomposos. Ustedes, jóvenes estudiantes, niños, han dado lo mejor de ustedes para hacer y organizar las mejores fiestas. Hoy no es de ese momento. Hoy estamos en otras circunstancias. Aspiremos a que el cumpleaños número nueve de nuestra institución lo celebremos por dos razones. Por seguir con vida y porque este año no hemos celebrado como deberíamos celebrar a nuestra institución. Sigamos trabajando, sigamos día a día pensando en el bienestar de la institución y que de aquí a veinte años, treinta años, cincuenta años, los años que vayan pasando, el Alfredo Cisneros retumbe a nivel de Calderón, Quito y el Ecuador entero. El Honorable Consejo Ejecutivo, las autoridades agradecemos a la Comisión de Fiestas Patronales por haber organizado este evento y a ustedes, a todos los de aquí presentes, agradecerles por su presencia. Es un acto que debemos de llevarlo en nuestra mente porque es parte de la historia de esta institución. Son ocho años, pero tomados en cuenta ocho años desde que estamos en esta edificación y como unidad educativa Alfredo Cisneros. Porque si sumamos a los, al tiempo que permaneció como jardín de infantes de donde está aquí presente la profesora Alicia Taziguano como su directora fundadora, son cuarenta y dos años que sumaría el colegio. Pero no importa como les dije los años, de aquí lo que ustedes, todos los que aquí estamos presentes, hagamos a favor de la institución, servirá para que ésta siga creciendo. Muchas gracias a todos y bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, licenciado. No hay riqueza como el conocimiento, no hay progresa como la ignorancia. Ali, como quinto punto tenemos, reseña histórica de la institución a cargo de la licenciada Lady Jiménez. Buenas tardes con todos. Reseña histórica de la unidad educativa Alfredo Cisneros, 1979-2021. En 1979, la comunidad de San Miguel de Común, recinto ubicado a 20 kilómetros del norte de Quito, perteneciente a la parroquia de Calderón, Cantón Quito, se ve necesitada de la creación de un jardín de infantes para que sus hijos reciban una educación íntegra. Siendo sus moradores hombres emprendedores, dan inicio a las gestiones en la Dirección Provincial de Educación de Pichincha, solicitando la creación de un jardín de infantes. En ese entonces, toma la rienda la directiva que estaba constituida por los siguientes ciudadanos. Señor Pedro Chusin, presidente. Señor Pedro Simbaña, tesorero. No obteniendo respuesta favorable, los ciudadanos y la directiva fueron persistentes en su pedido, y cada año realizaron las mismas gestiones de petición, llegando por fin una respuesta favorable en octubre de 1983. En este año, la Dirección Provincial de Educación de Pichincha entrega una partida de creación de un jardín de infantes en San Miguel de Común, juntamente con el respectivo nombramiento a la señorita Alicia Taciguano Andrango, quien sería directora profesora del plantel. La colaboración desinteresada, tanto de la directiva de ese entonces, como de trabajadores de salud y de educación, hicieron posible la creación del mismo, siendo estos ciudadanos. Señor Manuel Quilumba, presidente. Señor Pedro Quilumba, vicepresidente. Señor Manuel Simbaña, secretario. Señor Andrés Quilumba, tesorero. Señor Andrés Simbaña, síndico. Señor Fernando Valencia, supervisor de educación rural. Señora Ana Llanos, supervisora de educación rural. Doctora Gladys Llanos, doctora del dispensario médico de San Miguel de Común. Licenciado Nelson Intriago, jefe del Departamento de Planeamiento de la Dirección Provincial de Educación. Licenciado Humberto Caicedo, jefe del personal de la Dirección Provincial de Educación. Señor Miguel Simbaña Chusin, persona activa, quien autuó desinteresadamente y directamente para la creación del jardín de infantes. El jardín de infantes de San Miguel de Común inicia sus labores oficialmente el 24 de octubre de 1983, con 30 estudiantes, 16 hombres y 14 mujeres. Tanto la directora, profesora, señorita Blanca Alicia Taciguano Andrango, padres de familia, estudiantes y los párvulos de la primera promoción del jardín de infantes pasan a constituirse como fundadores de esta institución. El jardín de infantes funciona en la casa comunal proyectándose siempre a tener un local propio, razón por la cual se gestionó durante el año que recurre al Consejo Provincial, Dinase, etc. En el año lectivo 1987-1988 se une a la Escuela España, donde le prestaron una aula para que funcione el jardín. Para octubre 19 de 1989, la Dirección Provincial de Educación de Pichincha resuelve designar con el nombre de Alfredo Cisneros al jardín de infantes sin nombre de San Miguel de Común en Calderón. En julio del 2013, la Subsecretaría de Educación, al ver el crecimiento de la población estudiantil en la... ... 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 domingo 8 se procede a la entrega y recepción de las llaves de la institución y se realiza la limpieza de las aulas y la ubicación del mobiliario. El martes 10 se realiza la inauguración del año lectivo 2013-2014 y el 2 de octubre se realiza la inauguración de la primera promoción de educación inicial con los subniveles 1 y 2 con 282 estudiantes de las dos jornadas. El 20 de septiembre se comienza las labores con 1.300 estudiantes repartidos desde inicial 1 con niños de 3 años hasta décimo grado de educación general básica y 23 docentes redoblan esfuerzos laborando en las dos jornadas incluso sin contar con personal de limpieza. En julio del 2014 el departamento de planificación del distrito 2 Calderón Llano Chico Guayabamba amplían la cobertura educativa en el plantel denominándolo unidad educativa Alfredo Cisneros acogiendo a 1.800 estudiantes en las dos jornadas con niños de 3 años hasta jóvenes de 17 años. Todo esto bajo la rectoría del licenciado Giovanni Trujillo hasta el año 2017. Para el año lectivo 2017 asume la rectoría el señor licenciado Edwin Jiménez quien ejerció sus labores hasta mayo 2018. El 16 de abril del 2018 la magíster Cristina Jacome directora del distrito de educación 17 de 02 Calderón encarga las funciones de rector de la unidad educativa Alfredo Cisneros al señor magíster Luis Alfredo Morales Loachamín y con fecha primero de junio del mismo año es ratificado dicho cargo. Gracias a la colaboración del personal docente y administrativo se dieron pasos importantes para mejorar y alcanzar los estándares educativos. Se dio un notable mejoramiento en las pruebas de ser bachiller. Asimismo el índice de repitencia y diserción escolar disminuyó en un 54 por ciento. Estas metas alcanzadas gracias al convenio existentes entre la Universidad Andina Simón Bolívar y la Fundación Alianza Suiza entre otros. Con la ayuda desinteresada y generosa de un gran porcentaje de padres de familia y estudiantes se mejoró el área de la piscina, la obra, baterías sanitarias, bebederos y sumideros de patios, recalcando la obra emblemática, la construcción de la estructura metálica y cubierta con una superficie de 220 metros cuadrados. En este mismo año se abrió las puertas al aula especializada con 10 estudiantes cuyo porcentaje de discapacidad variaban entre 35 y 75 por ciento. Cabe destacar que es la primera institución pionera en albergar una aula especializada en el distrito 17 de 02 Calderón constituyendo un hito en esta corta historia institucional. En el año lectivo 2019-2020 se inician trabajos con una población estudiantil de 2.303 estudiantes y una planta docente de 80 profesionales educativos, funcionando en la jornada matutina los niveles de educación general básica, elemental, media, bachillerato y el aula especializada. Y en la jornada vespertina los niveles de educación general básica, elemental, media y superior. En lo académico se logró elaborar documentos importantes como la propuesta pedagógica, PI, código de convivencia y PICE. Con la ayuda del Comité Central de Padres de Familia se ha logrado poner ventanas y cristales en estructura metálica existentes. Con el apoyo de los señores transportistas se adoquinó el acceso vehicular y el parqueadero con un área alrededor de 1.200 metros cuadrados. En este mismo año, para marzo del 2020, surge en el mundo una pandemia por la enfermedad llamada COVID-19, misma que se produce por el coronavirus, la que nos obliga a permanecer en cuarentena y el sistema educativo implementa la modalidad de teletrabajo, trabajo virtual. Actualmente estamos en el periodo lectivo 2020-2021 con una población de 2.573 estudiantes, con una planta docente de entre 80 profesores, entre administrativo, con organismos institucionales, rector, vicerrectoras, consejo ejecutivo, secretaría, junta académica, departamento de ese, comisión de docentes, consejo estudiantil, estudiantes y padres de familia a quienes orgullosamente pertenecemos a nuestra unidad educativa, Alfredo Cisneros. Gracias. Muchas gracias, profe Ley. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Como siguiente punto tenemos reconocimiento de un diploma virtual a las ex-autoridades de nuestra institución. Unidad educativa Alfredo Cisneros confiere el presente reconocimiento al Magister Giovanni Trujillo por su labor realizada en beneficio de la institución. Unidad educativa Alfredo Cisneros confiere el presente reconocimiento a la licenciada Alicia Tashiguano por su labor realizada en beneficio de la institución. Unidad educativa Alfredo Cisneros confiere el presente reconocimiento al licenciado Edwin Orlando Jiménez por su labor realizada en beneficio de la institución. Gracias. Muchas gracias. Un buen profesor puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Brad Henry. Como sexto punto tenemos homenaje a los docentes que tienen más de 30 años en la docencia. Hemos querido rendir un homenaje a los siguientes compañeros. Luz Marina Almeida Sandoval por cumplir 30 años en la docencia. A la compañera Zoyla Germania Imbaquingo Revelo por cumplir 30 años en la docencia. A la compañera Grecia Greolandia Lucas Muñoz por cumplir 30 años en la docencia. Al compañero Franklin Patricio Guerra por cumplir 31 años. Al compañero Luis Alfredo Morales Loachamín por cumplir 31 años en la docencia también. Y a la compañera Nelly Azucena Martínez Mesa por cumplir 35 años en la docencia. Les hemos querido también hacer un pequeño reconocimiento a través de un diploma. A nuestros queridos compañeros que han tenido una ardua labor en la docencia. Vamos a darles un aplauso virtual a nuestros queridos compañeros que han tenido una ardua labor muy bien merecida a nuestros compañeros. A nuestros queridos compañeros que ya llevan muchos años en la docencia. Tienen mucha, mucha experiencia. Un fuerte aplauso y un debido reconocimiento a todos ellos. La docencia es la única profesión que crea todas las otras profesiones. Ah, no. Como séptimo punto tenemos reconocimiento a los estudiantes que representaron a la institución en el concurso de oratoria GAC Calderón. Este reconocimiento le hacemos a la señorita Dana Jiménez, a la señorita Dana de la Cruz y al señor Alejandro Vélez. De igual manera, hemos querido también hacerles un pequeño reconocimiento mediante diplomas virtuales a los estudiantes que nos representaron muy bien en la institución. Unidad educativa Alfredo Cisneros confiere el presente reconocimiento a la señorita Dana Jiménez por haber participado de forma satisfactoria en el concurso de oratoria del GAC Parroquia Calderón. Quito, 17 de enero del 2021. Unidad educativa Alfredo Cisneros confiere el presente reconocimiento a la señorita Dana de la Cruz por haber participado de forma satisfactoria en el concurso de oratoria del GAC Parroquia Calderón. Unidad educativa Alfredo Cisneros confiere el presente reconocimiento al señor Alejandro Vélez por haber participado de forma satisfactoria en el concurso de oratoria del GAC Parroquia Calderón. Felicitaciones, muchas gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!